Paz y bien hermanas y hermanos, hoy martes agradecidos por la compañía y protección de nuestro señor en este día. Les pido me acompañen a dirigirnos a nuestro Redentor luego de un día ajetreado y sabiendo que nunca está de más agradecer en cosas nuevas y buenas a nosotros. Entonces le decimos juntos. Señor, confiado en tu presencia, te consagro mis alegrías y tristezas de cada día, te consagro mi vida, mi casa, mi familia y mi trabajo. Busco ser una persona de bien, viviendo el amor, el perdón y la verdad. Y finalmente, te pido me concedas la gracia de seguir tu sendero, que es en beneficio mío, de mi familia y mi prójimo. Amén. Que el Señor nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos.